La cantante ha decidido darse a conocer solo por su famoso apodo, pues quiere crearse su propio camino, tras haber acaparado la atención de la prensa por su divorcio con Lorenzo Méndez y su posterior romance con el empresario Mister Tempo. Chiquis Rivera ha dedicado todo su tiempo y esfuerzos a impulsar su carrera como cantante. Su trabajo ya la hizo merecedora a una nominación a Grammy Latino y ahora se encuentra promocionando su nuevo sencillo Me Vale, un cover con cortes gruperas del famoso tema del grupo Maná. Para nadie es un secreto que la cantante desciende de una familia de músicos, entre los que se encuentran su fallecida madre Janey Rivera o su tío el cantante Lupillo Rivera. Sin embargo Chiquis ha decidido dejar de usar el apellido de la famosa dinastía y ella misma da sus razones. Quiero que la gente me conozca por Chiquis, no nada más por mi apellido, no nada más por lo que han escuchado. Dijo en una reciente entrevista a una famosa revista internacional. Pero ella misma también aclara que esta decisión no se debe a que no se sienta orgullosa de sus raíces, porque se haya dado un distanciamiento familiar o porque tenga algún conflicto con alguien. Simplemente quiere ser reconocida por su esfuerzo y separar un poco la fama y los logros de los suyos. No quiero que suene mal, amo a mi familia. Es una familia talentosa, muy trabajadora, pero sí quiero que me vean como Chiquis. Quiero hacer mi propio camino, agregó. Esta decisión no es algo repentino. De hecho, varios de sus seguidores ya habían notado anteriormente que la cantante dejó de usar el Rivera y ahora solo se hace llamar Chiquis.